Cuando sea grande, me gustaría ser un médico. ¿Qué es el médico? Se me surgió la idea porque mi hermana usa procesadores y cuando nos vamos de paseo, a ella se le acaban las baterías. Y entonces pensé que se le podían cargar las baterías con el sol o con el movimiento. Supimos que Olivia no podía escuchar. Luego de un viaje que hicimos con la mamá de Olivia, cuando volvimos, mi hermana se dio cuenta de que había algún problema. Porque mi hermana también padece de sordera, pero conductiva. Y ella se dio cuenta de que algo pasaba. Hicimos algunas pruebas con aplausos, con ruidos y no nos dimos cuenta. Ella tenía 11 meses de edad cuando supimos. Yo ayudo a mi hermanita a escuchar los sonidos. Cuando no escucha un sonido, yo le digo, sonó como un gato o un auto.